Todo lo que se podía arriesgar Hasta que tu recuerdo salga de este tamañito Hasta que se cure la herida luna Hasta que tu silencio salga de mi pasco a poquito Hasta que tu recuerdo no vean a llorar Quizando a pescarte he venido como tantas noches Esta vez no supo regresar Se quedó perdido entre los cantos y los pespandores Se quedó perdido en un azul, en un azul de la mar Hasta cuando nos quepa la mar en un vasito Buenas noches le dijo y se fue a navegar Su sirena guardó para la noche de Juanito Y lo convenció que se mudará Hasta el fondo del amor En sirena De ojos de cielo y de nube Sirena Sirena